Recuerdo que en los días rosados de mi infancia la abuela solía por las noches, cuando la tibia instancia parecía una caja de dulces de la luna, contar historias viejas, hoy ya no sé ninguna. Abriendo lentamente los cofres de mi abuelo me daba que besara la hoja de su espada. Guardaba a muchos años un relojón de plata, una bandera blanca y azul color de cielo, la estrella de una espuela y un lazo de corbata. Conservo esos recuerdos que me legó de un hombre y tengo en las reliquias de mis antepasados la historia de mi casa, la gloria de mi nombre, y guardo en esos cofres que siempre están abiertos el retrato de bodas de mis abuelos muertos.